El aumento de la temperatura global es un problema que preocupa a nivel mundial y que requiere la acción coordinada de gobiernos, empresas y ciudadanos para enfrentarlo. De hecho, muchos países y organizaciones están tomando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. México está haciendo lo suyo y varios países planean imitarlo. El programa Sembrando Vida es un programa del gobierno federal de México que busca impulsar la reforestación y la conservación de los recursos naturales del país. El programa tiene como objetivo plantar árboles frutales y maderables en más de un millón de hectáreas de tierra en México y está dirigido a pequeños productores rurales y comunidades originarias en los rincones de México. Además de la plantación de árboles, el programa también busca fomentar la producción agroforestal y la creación de empleos en las zonas rurales. Los participantes del programa reciben capacitación y asesoría técnica para el manejo de los viveros y la producción de los árboles, así como para el desarrollo de prácticas agroforestales sostenibles. Sembrando Vida es una de las iniciativas más importantes del gobierno en materia de conservación ambiental y desarrollo rural. El programa ha recibido críticas por parte de algunos sectores que cuestionan su viabilidad y efectividad. Pero el gobierno ha defendido su estrategia y ha destacado la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de reforestación y conservación de los recursos naturales del país. El gobierno de México ha estado trabajando muy duro en el programa de reforestación y conservación ambiental. Una de las iniciativas más destacadas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa Sembrando Vida. En cuanto a la participación de militares en la reforestación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en repetidas ocasiones que las Fuerzas Armadas tienen un papel clave en la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales del país. En ese sentido, se ha informado que algunos militares están trabajando en la construcción y mantenimiento de viveros para la producción de plantas y árboles que se utilizarán en los programas de reforestación. Es importante destacar que la participación de militares en labores civiles como la reforestación ha generado controversia en México debido a la posible militarización de actividades que deberían ser responsabilidad de instituciones civiles. Sin embargo, el gobierno ha defendido su estrategia y ha destacado la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de conservación ambiental. México es el único país en todo el mundo que ha empezado con este proyecto de reforestación. Esto deja con boca abierta a varios líderes de diferentes países que ven con buenos ojos el proyecto que está desarrollando México y no solo en su territorio. Este programa se está expandiendo a otras naciones como El Salvador, Guatemala, Cuba y Belice. Sembrando Vida ha sido reconocido internacionalmente y ha generado interés en países de otros continentes. Bajo este panorama, los gobiernos del mundo planean imitar el programa Sembrando Vida para contribuir con la lucha al cambio climático, ya que la plantación de árboles es una de las medidas más efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y capturar el carbono de la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Los militares mexicanos trabajan arduamente en los megaviveros para la producción de plantas que serán plantados en las diferentes zonas del país, empezando por la ruta donde pasará el Tren Maya del sureste mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador no baja la guardia y ha estado supervisando muy de cerca estos megaviveros para verificar que se esté avanzando con la producción de plantas. Este vivero, señor presidente, inició la construcción en marzo de 2020, terminándose en octubre de 2020, con una superficie total de 53 hectáreas. A la fecha nos encontramos aquí, personal militar, un jefe, dos oficiales y 11 de tropa. Como personal que se contrata aquí en la región, contamos con 14 agentes administrativas, 10 ingenieros técnicos que se encargan de la producción y 406 personal de trabajadores para apoyo de la producción. Este vivero se está seccionado de dos maneras, en forma general, de dos secciones. Una que es para la producción de planta en el método tradicional que es de bolsa, compuesta por 20 módulos y otros 20 módulos compuestos para el modelo de charola. Aquí es donde vamos pasando ahorita la sección especificada para la producción en charola. Los módulos tienen capacidad para producir un millón de plantas, cada uno de los módulos forestal. Entonces, contamos con 20 módulos forestal, repito, y ahorita vamos a pasar en los módulos de charola. Para cumplir con esta función, se cuenta con un sistema de riego automatizado, el cual está compuesto por tres pozos profundos que están a 100 metros de profundidad, con una extracción de diámetro de 8 pulgadas en tubo. Estos abastecen a 8 cisternas con capacidad de 500 mil litros cada uno, señor presidente. ¿Qué nos permite esto? Contar con cuatro cuartos de fertirriego donde se encuentra el equipamiento digitalizado y los tanques mezcladores para los componentes de nutrición que se llevan a cabo para la planta. Este sistema cuenta con una antena central cada fertirriego y 10 antenas alternas que sirven para el riego, de los módulos. Cada cuarto fertirriego tiene la capacidad de regar 10 módulos de producción. En los cuatro hacemos el total de los 40. A la fecha se han producido en este vivero forestal, en el año 2019, en el año 2020 fueron 10 millones de plantas forestales, en el ciclo productivo 2021 fueron 31.230.000 plantas producidas y para este año tenemos una meta de 7 millones de plantas a producir. Eso es lo que tenemos hasta ahorita, señor presidente. Ahorita vamos en el área de lo que viene siendo la producción de charola. De este costado tenemos una especie de achiote, acá que está ahorita encerrada por las condiciones climatológicas. Cada módulo cuenta con 28 túneles. En esta sección los túneles están compuestos por dos camas cada uno, con una capacidad de 450 charolas cada camas, en un total de túnel de 900 charolas, para producir en el módulo un millón de plantas. El sistema de riego son 595 microaspersores que se cuentan para dar uniformidad cuando se está regando, cumplir con las normas que establece la producción de planta. A continuación vamos a entrar aquí al módulo de lo que viene siendo la producción del cedro. Ahorita se encuentra en proceso de extracción de esta planta forestal que se produjo en 2021. Llevamos extraídos hasta ahorita 20 millones de plantas y están en proceso de extracción de 10 millones, señor presidente. Este es el módulo que contamos ahorita del proceso de extracción de planta, que es la que está de acuerdo. De costado izquierdo tenemos primavera, que está alcanzando los parámetros en estos momentos, se le están aplicando poliares. La primavera es maculí. No, la primavera es el agua, el que tiene una flor amarilla, el maculí es el roble. Ah, entonces es el guayacán. El guayacán, el guayacán, sí, para allá, para Tabasco se conoce, creo, como guayacán. Ahora, capitán, una pregunta. ¿Qué capacidad productiva tiene este vivero? La capacidad de producción total del vivero es de 40 millones de plantas, señor presidente. 20 en proceso de producción bolsa y 20 en charola. Entonces, si lo comparamos con otros viveros militares o de productores de México, ¿qué lugar tiene este vivero? Este vivero sería el primer lugar en la extensión y en producción. No hay un vivero ahorita que produzca lo que tiene capacidad este a la fecha, señor presidente. Estaríamos en primer lugar. ¿En producción? En producción y en tamaño. Entonces, ¿están ustedes ya apoyando en las 200.000 hectáreas que se están sembrando en Chiapas? Sí, señor presidente, se está apoyando con el programa Sembrando Vida para abastecer las diferentes coordinaciones territoriales existentes dentro del programa. Ahorita aquí en el vivero, en este año se entregó a 16 coordinaciones territoriales la planta producida de los diferentes estados. Para Chiapas y también el sur. Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Guerrero, Puebla. Son esos estados que se abastecieron y 16 coordinaciones territoriales. Muchas felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por sembrar vida. Estamos contribuyendo con el proyecto. Gracias. 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 Gracias.